a la hora de los cuatro tengo que ver a mi hermana a empezar a bailar yo le decía a la Nayeli mira que bonita la meli de la Nayeli dale así nomás hombre, sin música dale el paso que querés vos mira ya va a ver ¿quién va a querer ver eso señor Jesús? ¿quién va a querer ver eso? ¿quién es? qué bonitos ojos tiene les estaba diciendo a los bichos pero ahora si ven la diferencia de por qué quitamos a Henry yo estaba viendo la bichos ahora botealo, ahora botealo y es que el Dios puede también dale dale otra vez baila bien quiero ver vos pasar como hombre, como hombre quiero ver dice que los bichos le pueden bailar vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer ¿qué es eso? 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 a hacer maricón fino ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz, Fermín! ¡No te has creído! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Ah, pues vamos nosotros dónde él! ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros llegamos donde no nos quieres nosotros llegamos donde no nos quieres ¡Dale! 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 ¡Dale cómo hacer maricón fino! ¡Dale hombre! ¡Dale hombre! ¡Dale hombre! ¡Dale hombre! queremos verte bailar ¡Ven, dame! ¡Dame en baile! ¡Dale! ¡Hola tía Yane! ¿Hola tía Yane? ¡Hola tía Yane! ¡Hola tía Yane! ¿dale los bailes? ¡Dale los bailes! ¡Dale los bailes! Porque míreme!! ¡Feliz, Fermín! ¡Feliz, Fermín! ¡Feliz, Fermín! Yo a él, yo ao él lo conoce en un baile! Yo a el lo conoce en un baile! Yo lo conocí por tiktón yo lo conocí en un baile ¡Ya vi que estaba bailando! ¡Y si baila! ¡Bien! 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 ¡Calentalo vos calentalo! ¡Calentalo! ¡Calentalo! ¡Vaya ver! Como un hombre a la par le gusta bailar a él Así baila ¡Estás haciendo confianza! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ponete! ¡Dale! ¡Tan tímido! ¡Eh! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Machey! ¡Este es el medio! ¡Jajajaja! ¡Yo no me fui a aquel parado! ¡Todos los acímaros! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Pueden bailar! ¡Pero este es Marlon! ¡Qué le están pasando! ¡Ahí sí dice! ¡Hiciste quedar mal a tu raza, papá! ¡Jajajaja! ¡No te juntes! ¡No te juntes! ¡No te juntes! ¡No te juntes! ¡Ya estuvieron juntos! ¡No! ¡Dale! ¡No te vayas! ¡Pero ya dijo él que hay niveles! ¡Dale! ¡Jajaja! 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 ¡Nadie nos sentinamos! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Tiene hambre! ¡Mi chavo! ¡Mira cómo paga que ya me es de santo Dios! y come ayer mire ayer me dijo cuando te vas a comer solo una me dijo más de haber comido si después pidieron más después de ir a traer comida porque la melisa ya va a comer te falta ahorita el pastel va? ya quedó caliente es que están limpias trampa ya calentó el rato como están limpias trampa es que como de cocalito y lipe dice que siempre ha dicho que tiene la novia cocalito me hace que la novia leí a henry le entra a vos lipe vamos a ver como va la comida vamos a ver la comida ya me esta chiando un poquito la hambre la hambre o la tripa ya me esta chiando el hambre ya me escuché el chiste que va a salir? me agarra de la ah claro hija gran bendición de comida no fíjate que no me tengo aquí me escuché Marlon me dice dame la mano para que digan que somos novios ya esta loco al 100 quien la va a creer ya esta altura dame la mano para que no como vamos con la comida no la cintura no cae la mano que cremita ya fue el encebollado ah si porque han servido mas ese que este otro porque este lo acaban de traer ah ya se fue la primera bandeja es el mismo encebollado no es diferente es el encebollado ya fue todo el arroz y mas falta mas el quemado el quemado quedo para nosotros es el plato de carne quiero ver a la Carmen comiéndosela y ese es para usted carne? no es para y no va a comer carne no va a comer carne pues como no claro carne va a comer tanto que me ha costado adornar estos para ah para que vengan a jalar si ya con amor adornarlos y mira a beba que salita no le han echado los platos de salada es cierto es que tenia que haber comprado vueltas de sal para dar o poner sal en la mesa también poner sal en la mesa y no lo hicieron va o poner un aderezo va salerito pero nada salerito es de pasar con la sal asi quien quiere sal? ah si pero en un platito asi bonita ah 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 la comida la ensalada la ensalada si pero que a mi me estaba diciendo ay no me preocupo yo pedí otra cosa yo pedí otra cosa yo pedí otra cosa si se mira buena mira esta con papitas el olor que río yo la hice yo la hice mi hermana salvo la comida al final yo la hice ah vos fuiste ah pues vos mi hermano se pierde la dieta un poquito un poquito no no de todo pero si la misma sin abuso bueno a mi no me estaba pero ves si vos también supuestamente estabas a dieta te acordabas que me dijiste cada vez que me vea comiendo algo denme parranda cuantas veces me dio parranda por que me hice lastima ya no hay ropa y morir 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 pero ya terminó donde ha servido a toda la gente no se ahorita estamos en la casa a Erick hay ropa y morir el olor quemado y las tortillas van bien si van alcanzando mire mire sabe que chico ah pues si la que usted le hace aquí mucho se se quiebran va yo creo que es por la yo creo que es por la masa muy chara muy chara pero fíjate no es que eran tan fácil va pero como es que hay una es que hay unas que creo que a la hora de sacarlos como que la jala mucho o algo y traen a esa eso y esa raya es donde se donde se dobla como usted dijo que les preguntaron si querían pollo como 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 usted dijo que les preguntaron si querían pollo o carne no no yo dije pero ajá algo así y todos querían carne como y no hayamos que hacer Pablo todos querían carne y que estaban preguntando si querían pollo o carne y yo no sé no te creo todavía dije yo no solo que alguien diga yo no quiero no puedo voy a comenzar a repetir y sale la mexicana y me dice pero i le preguntando si quieren carne pues yo le dije no porque después solo carne más y después le digo la mexicana y vayan viendo y el cuadro o cuadril ajá el cuadro y pa quién y le dije y le dije y le dije y le dije como vamos a ir preguntando otra vez otra vez la mexicana la vino a cantar y lo más malo que en una mesa solo me agarraron como te dije yo repartan así al azar sólo si alguien dice yo no como carne le dan pollo y yo no dije que fueran a preguntar pollo o carne a mí a ella siente usted las cocineras nombre ahora resulta que ya no hay carne y hay un montón de pollo asegúrense que hace todo asegúrense que hace toda la comida repartida encima del tenedor mamá y está el tenedor el último que sirve norma todo el plato es lo último que se pone el tenedor y lo está poniendo por mamá y no nadie siempre mexicana por dios pero quién hace eso no porque ya la carne está dando ya cuando llega la roja y es que ya viene con él en medio papá ni si a todos así ya 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 pero tengo que gritar que quiere no va a creer que ellos dicen que no va a decir va a sal sal aquí vamos a sacar a marlo y no lo que a donde está la enfermedad y como lo van a no lo acepta la comunidad por macho se mira muy hombres no hay que voto único a nuestro estilo que este marica decente es lo que pasa jajaja 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 ya que ya comieron todo hay que bueno hay que ver mejor ya lo vaya a ver que ya todos tengan por favor ahí que el novio ha llegado si primero primero todos jajaja